artículo determinado the de of a to en in s that yo I el he eso it su his is is con with como as para for en on a at no not por by pero but su her cuál es which esta this desde from tener to ellos they they ella she to todas all el him o or or son are one 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 Nosotros We Me My Entonces So So There Allí There Yo Me Homs Who Cuando Ellos Them Dijo Said Si If Haría Would Será Will Que What Fuera Out Más More Arriba Up Entonces Then Then Dentro Into Algunos Some Some Sus It's Ahora Ahora Hora Time Time Muy Muy Very Very Home 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 Than 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 Nuestra Are Our Otro Other Other To Your Your Solamente Only So So Upon Upon Acerca De About Ninguna Ninguna Any Any Dos Two Two Estas These These Pequeño Little Me Gusta Like Mayo Me Me Ver Ver Si Estupendo Great Después After Bien Well Well Tal Such Lata Can Antes Day Before Before You